y en Onda Verde seguimos en este caso estamos comunicados con la Presidenta del Consejo de Liberantes de la Ciudad de Rosario María Eugenia Smuk ¿Cómo estás María Eugenia? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va? Todo bien movido, todo muy movido Sí, muy movido el último fin de semana así que bueno, a pleno Bueno, bueno, bueno te quería consultar porque a nosotros acá nos gusta y mucho el tema de las cuestiones de oportunidades tocamos mucho el tema de la violencia de género y los derechos humanos y creo que esta semana fue una semana muy particular en la cual se han dado algunos puntos y algunos temas que realmente nos gustaría conversar con vos bueno por empezar, bueno, se dio esto de la primera vez al cine para chicos de escuelas y de barrios con muchas carencias digamos y bueno, y la importancia de esta primera experiencia contanos un poquitito de qué se trató Bueno, la verdad que estamos muy felices porque se concretó la primera visita de más de 300 chicos y chicas al cine esta semana el jueves que bueno que es en realidad un acuerdo que hicimos con el cine el nuevo cine monumental que bueno ya estaban pasando por una situación económica muy complicada porque bueno habían hecho una inversión millonaria previo a la pandemia y bueno la verdad que fue imposible de recuperar y estaban entre quebrar o continuar en la ciudad y bueno esa esquina ese lugar significa un ícono ¿no? y un también un espacio de recreación accesible para muchos sectores populares de la ciudad entonces decidimos con todos los concejales y concejalas darle una mano y bueno a cambio de eso creamos este programa de primera vez al cine en donde la idea es que las escuelas puedan llevar de forma gratuita al cine a sus chicos y chicas y lo que nos está pasando es que hay muchos niños y niñas de la ciudad que no conocen el centro siquiera no solo que no conocen el cine no conocen el centro entonces bueno estamos articulando para que en esa salida puedan utilizar digamos esta visita esta primera película para que después la puedan seguir trabajando en las escuelas y vamos a articular para que ahora que está construyendo esta nueva normalidad vayan al monumento al consejo que me parece que es una buena manera también de 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 incentivarlos desde otro lugar si está bueno está bueno está bueno mira tiempo atrás me acuerdo que hablábamos que hay escuelas que hay chicos y chicas de distintos barrios que a lo mejor no pueden entrar al shopping sino van con la escuela digamos esto es muy violento esto es muy fuerte digo y esto y esta oportunidad de al menos conocer y de al menos salir este y ver también lo que es una película el cine cuando se apaga la luz todo ese entorno realmente está bueno que se abran que se empiecen a abrir puertas ¿qué te parece? y además la verdad es que cumplimos con una doble función ayudamos al cine y por otro lado a muchos chicos y chicas de nuestra ciudad que que no lo conocen y que además pueden ver que también hay otras posibilidades hay otra vida hay otros espacios en la ciudad de las que ellos son parte y hay un derecho a la diversión a la recreación que también ellos lo tienen y que bueno que hay que pelear para que lo puedan ejercer está bueno está bueno te llevo a otro a otro de los puntos que se ha hecho un estudio que hicieron ustedes desde el consejo con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la Municipalidad de Rosario junto con el equipo latinoamericano de género de esta en esta temática de que en la política existen violencias machistas que aún perduran y que bueno se ha hecho un estudio en referencia a esto ¿cuál fue el trabajo que hicieron con concejales y concejalas? Bueno la verdad es que un estudio muy bueno que organizó ELA que es una organización internacional junto a la Secretaría como bien decías de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad y fue muy interesante porque entrevistaron a 24 de los 28 concejales y concejalas un poco para encontrar si fundamentalmente las mujeres habían percibido en la historia en su historia militante no solamente en la función sino en su historia militante en su historia de compromiso con la actividad política violencia ¿no? esta forma de violencia que es la violencia política de la que tampoco se habla y también como percibían los varones los concejales varones estas distintas formas de violencia política que por ahí no están en agenda la verdad se ha leído un estudio buenísimo que nos hiper representa y además muy orgullosas porque es el primer lugar donde se hace justamente porque es un órgano legislativo que tiene mayoría de mujeres ¿no? tiene 16 mujeres y 12 varones entonces llamaba la atención de las propias organizaciones ¿no? y bueno me parece que es un tema para seguir conversando porque a ver cuando cuando la mujer se la de alguna manera era una de los temas que planteaban ¿no? que me parece muy interesante para poner en agenda cuando cuando las mujeres se las aila por ahí de los procesos de toma de decisión al interior de los propios partidos es en general porque bueno no puede volver tarde porque es mujer porque tiene que cumplir con las tareas de cuidado como si los varones no tuvieran que hacerlo ¿no? entonces hay como una percepción todavía un poco patriarcal y machista de las tareas de cuidado que aparece en el estudio que es muy interesante para poner sobre la mesa ¿no? y más allá de esto de estas situaciones que se presentan ¿hubo un denominador común en la investigación en el estudio digamos de que se repiten patrones? sí, sí, sí bueno todas las mujeres hemos sufrido violencia política ¿no? en distintas etapas de nuestra vida de nuestro compromiso militante hemos sufrido violencia política y en general la mayoría la ha sufrido por compañeros de su partido ¿no? lo que es llamativo y en el 60% de las veces no se ha hecho denuncia respectiva ¿no? se tomaba como como bueno como 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 una costumbre ya de la actividad política claro se naturaliza y eso es lo que hay que dejar de hacer ¿no? hay que denunciarlo es que la violencia de género está muy asociada a la violencia física ¿no? y hay muchísimas formas de violencia que están tipificadas en la ley y que son delito y que muchas veces ni las propias mujeres tienen conciencia ¿no? la verdad que sí es un tema que muchas instituciones no solo dentro de la política sino también en distintas instituciones sociales sindicales barriales que 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 repiten un poco esta historia y hay que hay que cambiarla así es hay que cambiarla María Eugenia y algo que que pasó esta semana también que que nos bueno que es grato ¿no? porque bueno estaba la concejala estaba la concejala Luz que se llamaba Raza Goitía y bueno ella al descubrir que su padre era un genocida este secuestrador asesino este condenado por 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 crímenes de lesa humanidad decide cambiar su apellido ¿cómo vivieron ese por el el de la abuela materna ¿no? Ferradas hoy es Luz Ferradas ¿cómo vivieron esa situación y ese momento bueno en la toma de la jura con un nuevo nombre? fue impresionante la verdad es que cuando le salió la sentencia del juicio para para poder cambiar su apellido fue una alegría enorme porque Luz es una luchadora es una mujer hiper comprometida con los derechos de las mujeres de las disidencias con los derechos humanos y muy valiente ¿no? y bueno planteaba eso que su tía abuela decía bueno y su abuela que no quería que nadie en su familia lleve el apellido genocida y ella se planteó se plantó digo fue a juicio y bueno esta semana yo le dije bueno si te sale la sentencia hacemos la jura de nuevo y bueno fue muy emocionante ¿no? porque que ella haya podido tener el apellido que quería y dejar atrás todo ese pasado horrible que ella había descubierto digamos fue muy emocionante que tuviéramos la posibilidad de compartirlo ¿y se vivió un clima de emoción en el recinto? fue tremendo tremendo y vos sabés que hasta el día de ayer todavía seguían comentándome en las redes y muchos que lo habían visto a través de las redes del consejo que les había parecido un momento maravilloso y así fue la verdad estamos muy felices de que hayamos podido compartirlo que bueno que bueno y fuiste la presidenta del consejo en ese momento de esa acción que la verdad que feliz la verdad que muy feliz bueno María Eugenia te agradezco bueno éxito en la bueno en la campaña en lo que viene que es bastante movido y bueno gracias por tu por tu tiempo no gracias a vos te mando un beso enorme un beso grande nos vemos allí pasaba María Eugenia Smuk la presidenta del consejo de la ciudad de Rosario salió de la ciudad de la ciudad